Por la mañana temprano cae blandura arrociera Cae blandura arrociera que va regando los pinos que vamos ando la arena Que va regando los pinos que vamos ando la arena Espejo de calla fría rocío que desde el cielo va regando la esperanza Va regando la esperanza de los hombres rocieros El calor del mediodía prende fuego en las veredas Prende fuego en las veredas y el calor del mediodía prende fuego en las veredas El calor del mediodía prende fuego en las veredas Prende fuego en las veredas del frío de la mañana Ni la amapola se acuerda Del frío de la mañana Ni la amapola se acuerda Calo que madura el trigo Y enciende los corazones Que claras son las mañanas Que claras son las mañanas Por la llanura del monte Cuando se escapa la tarde Delirio toma colore Delirio toma colore Cuando se escapa la tarde Delirio toma colore Delirio toma colore Delirio toma colore Mita refresca la brisa Y se apaga los redobes Mientras refresca la brisa y se apaga los redobles Atardece el rocío cuando la noche y el día Compone en un lubricant, compone en un lubricant vestido de romería La noche viene rocío y adornada con candela Adornada con candela, la noche viene rocío y adornada con candela La noche viene rocío y adornada con candela Adornada con candela, con media luna de plata y una corona de estrella Con media luna de plata y una corona de estrella Entre candela y guitarra suben las coplas al cielo Esperando un nuevo día, esperando un nuevo día No duermen los rocieros